Música Positivo, familiar, informativo y educativo Inicia ahora, entre querés, en familia Caramba, eso merece un aplauso aunque sea de mi parte, verdad que sí Hola, buenas noches, estrenando nuevo estudio, nueva escenografía, nuevos bumpers Entre Jerez, nueva temporada, todo nuevecito Para que usted tenga la oportunidad de disfrutar de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche Es un programa informativo, variado, educativo, familiar Somos entre Jerez y Alex, parece que me vio por ahí, también se puso de rosado Bienvenido a tu nueva casa Qué bonito, feo HD ahora Buenas noches, gracias por estar en sintonía Me encanta y me gusta agradecer la sintonía de ustedes en este espacio entre Jerez Porque como que es un privilegio de que usted dedique unos minutos A ver un programa de televisión hoy en día con tanta información que tenemos Pero no solamente con tanta información, sino con tantas alternativas Que podemos nosotros disfrutar desde el internet, desde el Netflix Cualquier película, cualquier serie de estos canales internacionales Y que usted pueda vernos a nosotros nueve años en un programa local Pero con un contenido que pudiera salir a nivel nacional e internacional Digo local, aunque nos vemos en cualquier parte del mundo Porque estamos a través de Facebook Live También está nuestro canal de YouTube A través de esa vía usted puede ver todo el contenido que presentamos aquí No necesariamente a esta hora, sino cada vez que usted quiera ¿Qué significa una nueva temporada? Habrán algunos cambios dentro Ya usted ve que la escenografía está renovada Hemos cambiado también de estudio Significa que las cosas vienen renovadas Algunas cosas nos han funcionado y otras son innegociables En el caso de las actividades culturales, artísticas Los valores, esos pequeños reportajitos que hacemos con mucho cariño Para fomentar los valores Seguirán, pero de una manera muy renovada El tema de los símbolos patrios son también innegociables En nuestro espacio entre Jerez Pero van a venir renovados para todos ustedes Y vamos a poner algunas cosas más Para que usted siga sintonizando entre Jerez Como lo ha hecho en nueve años Miren, nosotros como pudieron ver ustedes al inicio Tenemos una nueva presentación cortita Pero bien bonita Preparada con mucho amor Gracias a nuestro querido Juan Miguel Jerez Y a continuación vamos a ver este pequeño spot Que hemos estado poniendo como una especie de expectativa En nuestras redes sociales Que de hecho usted si nos sigue Pues le ha salido Y si no nos sigue también A través de una publicidad Entonces vamos a disfrutar de este spot Que hemos preparado con mucho cariño Jerez Grupo Creativo Entre Jerez Nueva temporada Positivo Informativo Familiar y educativo Conducción siempre ágil y dinámica Resaltando los valores Y destacando el arte y la cultura Entre Jerez En familia Por Mocavisión 48 Y nuestras redes sociales Muchísimas gracias por seguirnos Y por mantenerse aquí ya En esta nueva temporada Inmediatamente al inicio Nos vamos con estas actividades Que ha estado realizando Nuestro gran amigo Noé Camacho Se trasladó a diferentes puntos De la provincia de Espaillat Y como estamos en el mes de las madres Entregó cientos de regalos A madres contentas, felices Que bien reciben estos obsequios Nos vamos con esta información Como de costumbre Todos los años El legislador Noé Camacho Celebra el Día de las Madres En toda la geografía De la provincia de Espaillat Más de 2.500 madres De Jova Arriba Veragua Villa Magante Y de los municipios De Jamagual Norte Gaspar Hernández Y San Víctor Recibieron importantes regalos De la mano amiga Del aspirante a senador Noé Camacho Y ojalá a todos Me denle una salud Salud Paz Y larga vida Para seguir viviendo En este mundo de Dios Que tanto necesitan Nuestros hijos Nuestros amigos Y nuestros vecinos Dios me bendiga Cada lugar donde se estuvo Celebrando el Día de las Madres Este fin de semana Fue abarrotado de mujeres Que agradecieron a Noé Camacho Haberla tomado en cuenta Como cada año Muchas gracias a Noé Camacho Porque siempre nos tiene pendientes Siempre tiene su detalle Para nosotras Bueno, yo le doy muchísimas gracias A Noé Camacho Yo no tenía cambio Y gracias a Dios Yo le doy una ayuda de él Gracias a Dios Yo le doy una cama buena Yo nunca la había tenido Mi nombre es Florentina Y le doy la gracia a Noé Por darme Esa lavadora Que la necesito Mi nombre es Erika Rosario Estoy muy agradecida De nuestro senador Noé Camacho Y me siento muy emocionada Y esperamos en Dios Que él siga así En la agenda del aspirante A senador Noé Camacho Están pautadas Varias actividades más Entre ellas Una que realizará Como cierre En la ciudad de Moca El próximo sábado Excelentes actividades Y ver tantas madres Quizás de escasos recursos Que necesitan Pues estos electrodomésticos Llevárselos directamente A donde viven Eso es de verdad Una bonita labor Así que enhorabuena Noé Camacho Saludos Todo el equipo De Entre Jerez El rapero Vico Si ha sido hospitalizado Luego de un concierto Sufrió un paro respiratorio Y está toda la clase artística Sobre todo una generación Que conoció y conoce La trayectoria de este rapero Y según explicó La esposa Sonia Torres La esposa de él En un comunicado de prensa La madrugada del domingo Vico Si con 47 años Ofreció una presentación En el festival de Guiro Sufrió un percáncer de salud Y fue trasladado por familiares Al hospital San Cristóbal En Ponce Los medios Mantuvieron a Vico Si En una En un Los médicos Mantuvieron a Vico Si En un coma inducido Por aproximadamente Aproximadamente 24 horas Mientras le hacían Varios exámenes Para poder dar Con el causante De las convulsiones Que mantienen En el hospital A este Exponente De este género De una generación Muy importante Su esposa Continuó diciendo Que tras varias convulsiones Los médicos decidieron Inducir un coma Para evitar daños En sus órganos No obstante Torres indicó Este lunes Que amanecimos Con la buena noticia De que ya lo sacarán De intensivo Durante el día de hoy Y lo dejarán En observación Recordamos Que Vico Si Tiene una trayectoria Artística Y es uno de los pioneros Del rap latino A finales De los 1980 Es conocido Por canciones Como La recta final Viernes 13 Tony Presidio Desahogo Bomba para fincar Humolandia Y saborealo Está todo el mundo Atento a lo que pasa Con este exponente Del rap Quien marcó Marcó este género En toda América Latina A las 7 días De la noche Damos gracias A Casa Dominicana Electrodomésticos En general Y déjenme contarles Que Casa Dominicana Tiene un excelente Especial con motivo Al mes de mayo Casa Dominicana Está a nivel del país Pero aquí en Moca Puedes aprovechar Nuestras ofertas Que tenemos Los precios Están bajititos Renovados Para que disfrutes Y puedas Pues buscar El regalo Que mamá merece Renueva la cama Mamá Si no tiene aire Cómprale uno nuevo En Casa Dominicana Independencia 29 5776930 Entre Jerez Continúa en el aire Nueva temporada Seguimos a través De nuestro canal De nuestro canal De YouTube Y también estamos En vivo A través de Facebook Gracias a todo El equipo De Entre Jerez Que hace posible Que lleguemos Una vez más A todos ustedes A través de Moca Visión Canal 48 Entre Jerez En familia Aquí estamos De regreso Entre Jerez En familia Transmitiendo De Semoca Capital Agrícola De la República Dominicana Y me gustó Que lloviera un poco Y es que el calor Que está haciendo No es para menos Veía el cielo nublado Y cayó Una lluvia muy fuerte Y fue Duró un momento Ahora como que Ha cesado un poquito Pero saben ustedes Que la lluvia Bendice nuestra tierra El acto De apoyo A la reelección Del presidente Danilo Medina Se está hablando De reelección Y es que se dice Que no se debe Violar la constitución De la República Dominicana Pero saben ustedes Cómo es nuestra Política Música Pancartas Y una gran Algarabía En el escenario Que se vivió En el Palacio De los Deportes Donde seguidores Adeptos Del presidente Danilo Medina Realizaron una Concentración En apoyo A su gestión A las instalaciones Del complejo deportivo Se citaron Cientos de personas Con banderas Y franelas Con las insignias Del partido De la liberación Dominicana Gracias Danilo Por el 911 Gracias por el desarrollo Del país Danilo por siempre Rezan algunos De los letreros Que vimos En este acto Que se llevó a cabo En Santo Domingo En la actividad Del vocero De la presidencia Roberto Rodríguez Marchena Negó que el acto Sea con respuesta A la actividad Que hicieron Recientemente Los seguidores Del presidente O del expresidente Leónel Fernández Que también Aspira Tiene aspiraciones Para ser presidente De República Dominicana Nosotros los jóvenes No queremos Promesas falsas Ni sueños de humos No queremos Fantasías Faraónicas Que después Desencantado Como vemos Que solo eran Puro ruido electoral Es hora de salir De salir a las calles A defender Esta labor titánica De nuestro gobierno Y de nuestro presidente Que no puede Dar marcha atrás Todo lo que se ha construido Con tanto esfuerzo Puede desaparecer Si no estamos ahí Para defenderlo La reforma más profunda Del sistema hospitalario Para la dignidad De los dominicanos Que se ha ejecutado Y aquí estamos Todos los que Recordamos al presidente Solamente un poquito De ello Porque pronto Van a haber Un acto Mucho más grande Que este Nosotros no estamos Respondiendo a nada En particular Estamos expresando Una voluntad positiva Hacia la obra De gobierno Hoy Yo soy empleado Yo soy empleado público Y no tiene que ver Con empleado público Es que yo simpatizo Por el presidente Danilo Medina No, yo vine Por mi propia voluntad Y por apoyar La relación Lo que está pidiendo El pueblo Con Danilo Quiere que se quede Esta es la mejor Esta es la mejor opción Que hay Muchos están Al pendiente De donde salen Los recursos Para realizar Estas actividades Se dice que Estos meses O por lo menos Durante todo este mes Están suspendidas Las campañas Políticas Pero vemos Muchos partidos Activos Hay que decir Que el presidente Habló el pasado 27 De febrero Ante la asamblea Nacional Y ahí dejó Claro Que aceptaría Un nuevo Mandato Que piensa usted Debería reelegirse Cuatro años más Danilo Medina Ahí está En el aire La pregunta En otra información Apresaron A tres De los principales Sospechosos Involucrados En un Secuestro Expres En donde Se llevaron En contra de su voluntad A tres jóvenes Lo llevaron A diferentes Cajeros Bancarios Para retirar Dinero de sus tarjetas Y luego Lanzaron A estos jóvenes A los arrecifes Del malecón Esto ocurrió En Santo Domingo Y la policía Está tras las pistas De tres más Que participaron Según la nota Que nos envía La policía Estos Los individuos Fueron seis Y el vocero De esta institución Frank Durán Dio una rueda De prensa Para explicar Cómo van las investigaciones En torno a este caso De los seis Que participaron En el hecho Y ya en el día De hoy Se recuperó Otro vehículo Que hasta el momento Los investigadores Entienden Que ellos también Lo utilizaban Para cometer Averillas Nuestras unidades Nuestras unidades Siguen trabajando Para tratar De el día de hoy Apresar A los De más integrantes De esta banda Y recuperar La escopeta Con la que Ellos Intimidaron A las autoridades O sea que Se pudo determinar Que efectivamente Tenemos personas Involucradas En esta banda Sí Sí ¿De cuántas personas Estamos hablando De seis personas ¿Cuántos son los detenidos? ¿Déjame? Detenidos Hay tres detenidos Y de los tres Ya hay dos Individualizados Identificados positivamente Como actuantes En el hecho Las evidencias Que tuvieron A la mano De los investigadores La denuncia Se hizo a tiempo Que es vital En este tipo de casos Para nosotros Buscar Y utilizar Las herramientas Que tenemos A mano No sería prudente Nosotros decir Las técnicas Que van a utilizar Porque nosotros Estaremos haciendo Públicos Y los Perpetradores Podrían estar Utilizándolas En contra De nosotros Los investigadores Para entonces Cuidarse Pero sí Muchas técnicas De medicación Pudieron Dar La facilidad De poder Resolver Este caso En menos de 5 horas Se han Querellado Otras víctimas De sobre No son Segunda El coronel Durán Detalló Que al momento De ser interrogados Los tres apresados Admitieron Haber cometido Hechos similares En otras dos ocasiones Agregó Que estos tres hombres Cuando fueron apresados Se transportaban Un carro Hyundai Sonata Color blanco Le fue ocupado Este carro Este hecho Ocurrió La madrugada Del domingo Cuando los jóvenes Salían De la residencia Del doctor Héctor Guerrero Heredia Ubicada En el ensanche Evaristo Morales En Santo Domingo Recuerde que usted Puede ampliar Las informaciones Visitando nuestro Canal de YouTube Y es que todos los días Estamos actualizados Y ahora mismo Transmitimos en vivo A través de nuestro Facebook Live También gracias A NJ Productora Que transmite A través de su Facebook Live También usted puede Accesar a cualquiera De estas redes sociales Y vernos No importa En cualquier lugar Del mundo En qué lugar Del mundo Usted se encuentre Agradecer a las Invitaciones Que nos extienden A diferentes actividades Y en esta ocasión Tengo en mis manos Una invitación Que nos hace Coopsipao A Madres Cooperativistas En ocasión De la celebración Del Día de las Madres Eso será El sábado 25 de mayo A las 5 de la tarde En las instalaciones Del Club Médico La invitación Es válida Para Bueno Para que nosotros Compartamos con ellos En este día especial Con motivo al mes De mamá Nos trasladamos Hacia el hospital Doctor Toribio Mencosme De allí Se estaban haciendo Unas remodelaciones Para ofrecer Un mejor servicio Más calidad Y es que merecemos Nosotros Un sector De salud Mejorado Vamos a escuchar Lo que nos dice Manuel Ventura En el día de hoy Pues vamos a presentar Los acontecimientos Sucedidos En el hospital Doctor Toribio En Cosme En nuestra emergencia Desde el viernes 17 Hasta el domingo 19 El viernes 17 Pues en eso De hora Específicamente De la noche Llegaron Tres personas Accidentadas Cero referido Y cero ingresado El sábado Nueve personas Accidentadas Cero ingresado Cero referido Uno herido De arma blanca Y el domingo Pues Ocho accidentados Dos ingresados Y uno referido Esos son los acontecimientos De lo sucedido Lo que tiene que ver El fin de semana De nuestra emergencia Del hospital Doctor Toribio Mencosme Tiene que ver Viernes, sábado Y domingo Siento que llegaron Los equipos Aquí al hospital Sí, sí Constantemente Están llegando Ya los equipos De Para equipar Para la redundancia Las oficinas Las áreas De Estudio También De nuestro hospital Lo que tiene que ver Cuidado intensivo Sala de cirugía Entre otras Oficinas Y departamento Pues que tiene que ver Con el área En su totalidad De nuestro hospital ¿Ya el fecha Para la inauguración? Bueno, precisamente Hace como 15 minutos 20 minutos Nuestro director El doctor Claudio Hernández Pues ya nos informó Que en dos semanas Será el hospital Doctor Toribio En Cosme Inaugurado Entregado ya Dos semanas Ya de manera Gracias a Manuel Ventura Quien es el relacionista Del hospital De esta ciudad De Moca Renovado El hospital Faltan algunas áreas Faltan algunas Algunos detalles Finales Para que entreguen Este hospital Totalmente Renovado En otra información El Sindicato Nacional De Trabajadores De la Prensa Filial Moca Realizó una asamblea Y está tratando De fortalecerse Aún más Único Inclusivamente Vinimos Para que ellos Certifiquen Y den fe De lo que es La filial Del Sindicato Nacional De Trabajadores De la Prensa S.N.P. Quiere revelar Por el funcionamiento Por la vigilancia Por la permanencia De cada uno De esos miembros Que este resurgir Nueva vez De nuestro sindicato Sea un miembros Que interesante Yo quiero plantear Quienes están convocados 56 miembros Dice el dictado Dice el dictado De ese dictado Cuatro ya son fallecidos Que institución Vuelva a renacer Como el Aero Félix Para eso estamos aquí El objetivo De este encuentro Es renovar Los compromisos Que tenemos Con el Sindicato Nacional De Trabajadores De la Prensa Con esta filial Española Sindicato Que es una filial Que tradicionalmente Ha sido combatida Y ha permanecido Durante los años Ejeciendo Una función ética A nivel nacional Nosotros no tenemos Dos filiales Que tienen problemas Una ya lo resolvimos De la Romana Y acá en Moja En el sentido De que no se ha podido Poner de acuerdo Pero hoy Nosotros Nuestra intención Nuestro espíritu Nuestro ánimo Es que salgamos de acá Con todos positivos Porque es que necesitamos Que esta filial Esté activa Como siempre lo hacía Lo único Que nosotros tenemos Es nuestro colegio Es nuestro colegio Es nuestro colegio Y nuestro sindicato Esas son las dos instituciones Hay otras Pero Se refirió a esa dos Porque estábamos Allá en el colegio Esas dos instituciones Han posibilitado Que más de 400 periodistas Trabagadores de los medios Tengan hoy una vivienda Pronta Que alrededor de 400 Periodistas Y trabajadores de los medios Me refiero a los grupos De camarógrafos Tengan hoy una pensión Por salud O por O por Médicos profesional De edad Y de ejercicio Hoy nosotros A lo que venimos A dar un abrazo A lo que venimos A reafirmar El compromiso De la libertad De expresión Y función Del pensamiento A lo que venimos A decirle Que el periodismo Cambió Que antes Había un modelo De comunicación Y ya hoy Hay nuevas oportunidades Que la digitalización De la economía Rompe Con todo el tema viejo Y pone A los nuevos periodistas El nuevo desafío Venimos a decirle Que hay un colegio Dominicano De periodistas Que es Nuestro aliado Nuestro hermano Nuestro papá Nuestro hijo Es como nosotros Y que se asignan Un proceso En el cual Los que somos Comerciados Tienen que dar Un rol También participativo Un rol Inclusivo Estelar Para tener Un colegio Fuerte En la República Dominicana Y nosotros Hemos dicho Que el colegio Dominicano De periodistas Es el líder En el sector Y que nosotros Tengo que definir Roles Que la clase Trabajadora De la prensa Exista Que es el único Sindicato Que tiene los periodistas Que deseen Que tiene los fotógrafos Que deseen Entre Jerez Envía Un saludo Muy especial A todos los miembros Del Sindicato Nacional De Trabajadores De la Prensa Filial Moca Éxitos Y a fortalecer Mucho más Este gremio Importante De la comunicación Del país Y sobre todo De este municipio De Moca Agradecemos A Ashley Comercial Que tiene Una excelente promoción Mamá Bien de Cocina Con Ashley Comercial Y es que puedes Llevarte cualquiera De los electrodomésticos Por comprar Consumes Dos mil pesos En Ashley Exige tu boleto Y ya estás participando Pero no solamente Para llevarte una cocina Completa para mamá Sino también Otros premios Así que a comprar En cualquiera De nuestras tiendas Estamos en Juan López San Víctor Y aquí en Moca Mamá Bien de Cocina Con Ashley Comercial Agradecemos A nuestra gente De Gemini Soft Que nos invitan A algo nuevo Que viene Y es que cuando Nuestros amigos Tienen empresas Y están creciendo Para nosotros Es motivo De alegría Eso será El miércoles 22 A partir de las 7 De la noche En la calle Morillo Número 24 Ahí estará el equipo De Entre Jerez Compartiendo con ustedes La diabetes Es una enfermedad Que podría afectarnos A muchos Si no cuidamos Nuestra alimentación Un reportaje Muy especial Cuida tu salud Entre Jerez Para vivir con calidad Un diabético Debe conocerse Conocer muy bien La condición Que padece Mantener monitoreo Constante De sus niveles De glicemia Y visitar Con frecuencia Al médico Que le atiende Con esos simples pasos La diabetes No tiene por qué Significar el fin Del mundo Es decir Complicaciones Y muerte prematura Según los especialistas Con el control De la enfermedad Y drásticos cambios En el estilo de vida No hay nada De que preocuparse Lo primero es Que hay que saber Que es la diabetes Y que la diabetes Es prevenible Aún en pacientes Con alto riesgo Familiares diabéticos Sobrepeso Sedentarismo Pero si como quiera llega Hay muy buenos medicamentos Para tratarla Y con el control No hay de qué preocuparse Dos pilares básicos Tanto como prevenir La condición Como para mantenerla Bajo control Hay dos factores Que no pueden ignorarse Dieta Y ejercicio Eso que para los médicos Significa un cambio De estilo de vida Una dieta Rica en vegetales Y frutas Productos integrales Con grasas buenas Como los aceites Omega 3 y 6 Pescados Semillas Y poco consumo De grasa animal Ayudará a solo A bajar de peso Y mantener a raya La diabetes Si no a prevenir Muchas otras condiciones Como diversos tipos De cánceres Y enfermedades cardio Y cerebrovasculares Sume a esto Una rutina De ejercicios De mínimo Una hora diaria La diabetes Está adquiriendo Proporciones epidémicas En el mundo Eso significa Que algo estamos Haciendo mal Lo que se puede hacer Para contrarrestar Las estadísticas Es prevenir Y para ello Hay que educar Las campañas De prevención Son importantes Sobre todo Para nosotros Los dominicanos Que tenemos Pocos medios Hay campañas Que se han realizado Para prevenir La diabetes Cuidando nuestra salud Entre Jerez Hollywood Nails Ahora Coffee Spa Renovado Más acogedor Con nuevos servicios En el área de estética Para que luzcas impecable Disfrutarás de un menú saludable Y deliciosas bebidas Hollywood Nails Coffee Spa Rosario Esquina Morillo Número 85 809 416 0612 Síguenos en Instagram Y Facebook El lavado y planchado De tu ropa En buenas manos Lavandería Williams Servicio de calidad Doctor Guerrero Esquina Tunti Cáceres Servicio a domicilio 809 578 4785 Lavandería Williams Los muebles Electrodomésticos Con calidad Buenos precios Y un servicio De primera En Ashley Comercial Más de 10 años Con todo Para el hogar Visítanos En nuestra tienda Principal en Moca José María Michelle Esquina Córdoba Con sucursales En San Víctor Y Juan López Ashley Comercial Nos vamos al barrio viejo Puerto Rico Cinco meses Con escasez de agua potable Y están pidiendo A las autoridades Encarecidamente Que resuelvan Esta problemática No puedo caer en agua Soy enferma de la vista Pasa uno, va a irse a trabajo todos los días a coger agua, porque para acá abajo no llega nada de agua, ni ninguna paella. Y para que la vaya, hay que coger para allá abajo, para que no la vaya a hacer la cosa. ¿Y ahora qué tú haces? A ver si la puedo galar y el agua. ¿Y el agua o para la jala? Veo, y no quiere subir. Ya de esta mañana estoy bien hecho. Y nada que no jala. Nada. No quiero. No quiero. Sí. Y ve, guacho, policía contaba que ponía ahí para que los muchachos, los motores no lo maten con los motores, que van a arrepiar para abajo. Y se ha contado. Cinco meses en este tiempo con escasez de agua. Sabes que yo conversaba con alguien que el agua es un líquido que necesitamos todos para vivir. Pero no solamente el agua, también la energía eléctrica. ¿Usted se imagina usted sin energía eléctrica? Un servicio que usted paga. Amanecer. Sin un abanico, aquellos que tienen abanico, sin un airecito acondicionado. En el caso nuestro, nos tocó vivir esa experiencia en el día de ayer. Es que al parecer la compañía de Norte está realizando algunos cambios, pero no solamente aquí estamos sufriendo ese inconveniente con la energía eléctrica, sino también los residentes de Villa Esperanza, que no tienen energía 24 horas todavía. Ellos están exigiendo este servicio. Escuchemos la denuncia. ¡Queremos 24! ¡Queremos 24! El presidente de la Junta de Vecinos, Villa Esperanza, Reneta Vera. El objetivo de nosotros hoy es reclamando nuestras 24 horas, ya que vinieron y nos la pusieron por 15 días y se burlaron de nosotros. Nosotros estamos todos al día apagando la luz aquí, mientras que ellos están burlando de nosotros. Y estamos haciendo algo reclamando sanamente, pasivamente, ya que no nos gusta el desorden, pero si es de lo contrario, si de aquí a 15 días no tenemos las 24 horas, pues aquí va a haber problemas. Ok. ¿Cómo la están ustedes pasando, las amas de casa aquí? De noche aquí no se duerme con la luz y los mosquitos, y aquí hay demasiados niños. Y no hay que dormir más con un calor. Y exigimos las 24 porque si no nos la ponen, vamos a prender todo esto. ¡Los vamos a prenderlo así! ¡Queremos 24! ¡Queremos 24! ¡Queremos 24! ¡Queremos 24! ¡Queremos 24! Esto es una necesidad que tenemos aquí de la luz, porque lleva un relajo que nos tienen. Vinieron y la pusieron como 15 días ahí, probando, y aquí todo el mundo paga su luz. Incluso cuando no llega la luz así, llega mucho más caro el excesivo. Porque yo tengo para decirles que ahora mismo ha llegado a mis excesivos como casi de mil pesos, y allá no tengo yo lo que hay en un teatro de nevera que casi ni la prendo. Pero, vamos a ver, si no nos dan luz, vamos a quemar toda esta mierda aquí, para que las mujeres están queriendo todo esto. ¡Así está! ¡La Mercedes ahora! Bueno, a nombre de la Junta de Vecinos en Francisco de Sales, de nuestra comunidad, queremos decirles que lo que estamos pagando es... Sí, nosotros lo que estamos pagando es luz, y aquí no se duerme de noche con todos estos mosquitos que nos están quemando y nos están matando. Ya yo vengo de trabajar y ni la cena la he hecho. ¿Qué denodas tiene? Vamos a pensar en el contador de negros y no nos resuelve. No vamos a pensar en negros. ¿Lo que usted dijo ahorita? ¡Oye, amiga! Este es el comienzo del final de esta lucha. La distancia que está a las 24 horas de nosotros está a 100 metros. Vamos arriba, 24 horas para esa comunidad, La Soledad, Villa Esperanza, así se llama. Es que si tú pagas un servicio, puedes exigir, tienes todo el derecho de exigir. En el caso de nosotros también queremos hacer un llamado de norte, que por lo menos, si van a hacer algunos arreglos, que lo hagan en horas del día, pero no en horas de la noche, cuando uno va a dormir, a descansar, al otro día hay que levantarse temprano para ir a trabajar y amanecer sin luz, sin energía eléctrica. Aquellos niños también que están en casa, que deben levantarse tempranito para ir a la escuela, al colegio, que no durmieron bien, ¿cómo se van a levantar en la mañana? ¡Ay, mami! Yo no he dormido nada, el calor no me dejó dormir. Y así también como cuando envían un mensajito para cobrarle a uno la factura, que mandan un mini mensaje, también deberían mandar un mini mensaje para decirle a uno que hay una avería, que tengan paciencia, tú ves, por lo menos eso consuela un poco. Chicos, ya tenemos el teléfono habilitado, ¿verdad que sí? Bueno, estamos trabajando en habilitar nuestro número local, pero recuerde que nuestros números móviles están disponibles, 809-502-8612 es nuestro teléfono, el de Alex, 829-410-4613, si usted quiere enviarnos un mensajito por WhatsApp, para decirnos qué tal nos vemos en nuestro nuevo estudio, nueva escenografía, nueva imagen, pues se lo agradeceremos. También las críticas son parte importante para seguir creciendo. Que no me digan maestra Mau, que siempre hay uno que me escribe eso, siempre, en todos los videos de YouTube, yo lo borro, pero bueno. Y en mi caso yo estoy bolita cuadrada, no sé realmente la forma que tengo, pero es que estoy en la dulce, en la dulce espera, y mi bebé va creciendo muy bien y muy saludable, ya les estaré revelando cuál es el sexo, a aquellos que siguen pues nuestra trayectoria y nuestra vida. Tú lo sabes. Tú sabes el sexo, y tú, y tú, tú no lo sabes el sexo. Ya les estaré diciendo, pero mi vestuario es gracias a la tienda Blanco y Más, y es que yo me siento orgullosa, porque voy a ser madre, y trato de venir con estos vestiditos donde la pancita se me vea. Blanco y Más tiene el atuendo ideal para ti, no importa si estás gordita, si estás embarazada, en Blanco y Más hay una ropa ideal para ti. Estamos en la Plaza Deli, primer nivel, aquí en Moca, Blanco y Más. Complemento el vestuario visitando el Salón Rafaelina. Estamos en la Plaza Sunrise, módulo 209. Recuerde que tenemos los mejores servicios de belleza, postura de pestañas, limpieza facial. Mañana hay una actividad interesante con la marca Vavor. Te invitamos a que te des tu cariñito en el rostro, en Salón Rafaelina. Arroba Entre Jerez en todas las redes sociales, estamos ahora en vivo a través de Facebook. Síguenos en nuestro canal de YouTube, suscríbete, estamos constantemente actualizando nuestro canal de YouTube. Continuamos. Entre Jerez, nueva temporada. Entre Jerez en familia. Entre Jerez en familia. El caso Emily Peguero, según una nota informativa que sale en un medio de circulación nacional, lanza la pregunta al aire sobre por qué Marlon Martínez mató a Emily. ¿Qué lo llevó a esto? ¿Debería ser analizado por expertos? Y bueno, esta pregunta también lleva a que los jueces que conocieron el recurso de apelación digan que existe un vacío en torno a este caso. Y es específicamente esta pregunta. ¿Qué llevó a Marlon Martínez a matar a la mujer a quien supuestamente amaba de una manera tan cruel e inhumana? Para Saturninas Rojas, uno de los magistrados de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, dice que el Ministerio Público desaprovechó una oportunidad valiosa durante el proceso de investigación de este proceso para determinar qué motivó a Marlon asesinar a su novia. Estimó que su conducta fría ameritaba un análisis de expertos y destacó que para esos casos complejos existen acuerdos que lo permiten. Bueno, nosotros hasta el momento vamos a proceder en su momento cuando tenga la sentencia completa a mano, que no se nos ha notificado, a procurar un recurso de casación tal y como lo establece el Ministerio Público, esta vez estableciendo lo que... Mira, hay una circunstancia especial. Cuando la jueza, refiriéndose a Marlon, establece que... Establece que... De manera clara, dice que no se sabe lo que ocurrió en ese apartamento, solo que Marlon le dio la muerte. Esa es la clave de todo el asunto. Esa es una mala formulación precisa de cargo. El Ministerio Público no pudo determinar qué fue lo que sucedió y eso es lo que nosotros siempre hemos establecido en esa sentencia. Al motivar la sentencia que le ratificó la pena de 30 años de reclusión a Marlon y se la redujo de 5 a 2 a Marlon y Martínez, la jueza de este organismo pudo haber hecho un uso de alguna técnica de investigación que llevara al condenado a explicar sus razones. Recordó que él mismo dijo en una de las audiencias el único que se le ocurrió fui yo. Al único que se le ocurrió fui yo. Y creo que sería importante analizar, hacer una investigación exhaustiva sobre la niñez de Marlon Martínez, cómo fue. Hay ciertas especulaciones, especulaciones sobre el trato que le daba su madre, no vivir con su padre también, pero sería importante que el pueblo que está tan indignado por esta cruel muerte entienda qué llevó a este joven, muy joven también, Marlon Martínez, a cometer este hecho. Y no solamente el pueblo está indignado por la manera en que esta jovencita fue asesinada, sino también nuestras leyes, los débiles que son. Entonces, de verdad que este caso todavía o nos marcará la vida completa y seguiremos hablando de él en cualquier momento. ¿Alguien que se arriesgue a hacer un documental? Sí, sería interesante. Sería muy interesante. Miren, este programa recuerde que promueve buenos valores, también tenemos segmentos de salud y en esta ocasión hablemos de los alimentos ultraprocesados. Son formulaciones industriales elaborados a partir de ingredientes refinados como el azúcar, almidones, aceite vegetal y sal o sintetizados como grasas trans o aditivos y no contienen ningún alimento reconocible. Consumir alimentos ultraprocesados eleva el riesgo de sufrir depresión. O sea que la depresión podría darnos por consumir este tipo de alimentos. Entre ellos se encuentran los refrescos azucarados, embutidos, postres, lácteos, azucarados, galletas, bollería industrial o los cereales para el desayuno y se caracteriza por su baja calidad nutricional. Así que vamos a informarnos más en torno a cuáles son los alimentos ultraprocesados que elevan el riesgo de sufrir depresión para ir cada día agregando alimentos saludables que nos permitan a nosotros cuidar nuestra salud y estar en mejor condiciones. Porque lo más importante es vivir por más tiempo y si nos cuidamos tanto en la alimentación como en el ejercicio, pues podemos lograr tener más vida y más tiempo. Estos 55 minutos terminan, pero podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales arroba entrejerez. Estamos constantemente durante todo el día hasta que llegue el programa actualizando nuestras redes sociales y también actualizando nuestro blog informativo entrejerez.com entrejerez.blogspot.com pero es más fácil incluso usted entrar a Facebook y ahí estamos publicando las noticias. Estrenando Estudio Nuevo, estamos mejorando, ustedes se dan cuenta de la calidad de la imagen cada día y tratamos de llevar este programa bien producido y con mucha calidad para ustedes. Nos vemos mañana en Nueva Casa. Chao. Chao, chao. Jerez Grupo Creativo presentó Entrejerez en familia Sintonizano otra vez 7 de la noche lunes a viernes ¿Te lo vas a perder? Moca Visión ¿Te lo vas a perder?